Que tuvimos muchas situaciones, no convertimos y creo que en la última no estuvimos atentos y nada, nos convierten y nos quedamos muy tristes por el resultado que no queríamos que pasara. ¿Qué le faltó? ¿Error en la definición? Sí, obviamente, tuvimos muchas situaciones, no pudimos concretarlas, creo que venimos trabajando bien, pero como te digo, hoy con los resultados adversos no se ve lo bueno, pero bueno, hay que seguir trabajando, quedan nueve fechas, hay que seguir sumando puntos que es lo más importante que queremos. ¿Qué siguen los vestidos después? ¿Es mucha gente con bronca, con el planteo quizás del técnico? No, la gente se manifiesta como ellos quieren, nosotros no estamos obligados a hacernos dueños de los pensamientos de ellos, ellos se manejan como ellos quieren, la verdad que obvio que no les gusta perder, menos el local, la verdad que hacen un esfuerzo muy grande por venir, por llenar la cancha de todos los partidos, así que nada, nosotros obviamente que nos vamos también tristes por eso, porque le queremos dar la alegría a ellos, a nosotros mismos, pero bueno, hay que seguir trabajando para seguir mejorando. ¿Tiene un premio demasiado grande en el que se debe platense, pensás? Sí, obviamente, tuvieron situaciones, la aprovecharon, nosotros creo que tuvimos mucha clara, quizás nos faltó el último toque, pero nada, tenemos que seguir trabajando para revertir eso. ¿Por qué no se pudo? Como lo dije recién, no concretamos en el arco rival y creo que pasó por eso, después creo que con el empuje de la gente fuimos, tratamos de ir a lo que es verano, pero bueno, no pudimos llevar nada. ¿El objetivo sigue siendo entrar en la Copa Sudamericana? Sí, obviamente, es lo que queremos, sabemos que está abierto todavía el torneo para pelear, pero bueno, hoy era un partido importante para ponernos ahí arriba, para quedar tercero, cuarto, pero como te digo, es una lástima el desarrollo porque confiábamos y creíamos que lo pudimos sacar adelante, pero no fue así. ¿Usted de esta forma, Medellín, no puede clasificar a la próxima Sudamericana? Obviamente, siempre trabajando, mejorando, creo que hoy se había reflejado el resultado que no se nos dio en convertir, porque jugamos bien, creo que tuvimos muchas situaciones, no convertimos, es la realidad, nosotros tenemos que hacernos cargo primero en los delanteros, pero nada, levantar la cabeza, que esto sigue, obviamente nos vamos muy tristes por perder. Son dos tiempos muy distintos, ¿por qué en el primer tiempo mejor qué les costó tanto en el segundo? Bueno, nosotros nos vamos viendo el desarrollo del partido, el técnico es el que va cambiando, por ahí en el segundo tiempo las situaciones no fueron tan claras como queríamos, pero en el primer tiempo creo que tuvimos muchas situaciones y no concretamos. ¿Qué le falta? ¿Por qué no pagamos? No, porque pasó hoy y no hay tanta excusa, no tuvimos fin a la hora de definir. ¿Cómo te sentiste vos de lo físico? Bien, bien, muy bien, creo que voy mejorando, obviamente, cuando un delantero de lo que soy yo, cuando no convierte por ahí le cae mucho, pero nada, estoy muy confiado en mí, creo en mí, el grupo cree en mí, el cuerpo técnico también, yo confío en todo el resto de los compañeros, pero bueno, a veces tenemos malos días. Gracias.